Muy buenas tardes, amigas y amigos, aquí ahora sí comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el Mundo. Somos Multimedios Su Mundo, televisión con calidad, televisión comprometida, y aquí no callamos ni ocultamos la verdad. No olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, el canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Wyn Telecom, canal 647 del Fai de TVT Stick, y en más de 60 sistemas de cables en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano, toda nuestra diáspora en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Con aquí ahora, de las manos del doctor Leonardo Suero y el profesor William Correa, ¡Fuego a la tarde! ¡Vamos al game! Muy buenas tardes, Marino, muy buenas tardes, William Correa, y ustedes dos a esa legión de telepectadores, telepectadoras, que toda la tarde no prefieren, y no permite entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, su mundo con el pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación, que su mundo te ve, crece, se expande en el gusto popular de los telepectadores. Con todos ustedes, siempre nosotros compartiremos informaciones locales, informaciones internacionales, no sin antes decirles que pueden llamarnos, mandarnos su video al teléfono 809-547-1158, y con mucho gusto estaremos sirviéndole, porque este es el pulmón, la voz de los que no tienen voz. William Correa. Hermano mío, gracias Suero, gracias Marino. Agradecido de verdad de la oportunidad que nos brindan todo este amable público televidente que está ahí día a día con su mundo, con el pueblo. Agradecido también de todas las personas que día a día nos dejan su mensaje a través de las redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Sigan dejándonos su mensaje, para nosotros es muy importante saber lo que ustedes piensan acerca de los temas que aquí tratamos. Señor, cuénteme Marino. Bueno, hay muchas cosas, señores. Bueno, el tema está complicado. Se está llegando la hora. Se complican las cosas, pero ahora mismo todo el país está atento a las medidas del cierre definitivo o temporal de la frontera dominico-histiana. El presidente ha puesto eso como una condición para que se separe el tema de la zanja que están haciendo para desviar parte del río Masacre. Y lo más preocupante es cuando la población desconoce un poco todo lo que son los temas de los tratados internacionales, donde una medida que debe tratarse por la vía diplomática o buscando hasta un interlocutor, si se quiere, un árbitro internacional. La población se apodera del tema y lo que se está incitando a violencia. Y una violencia que no nos conviene porque querramos o no, estamos condenados a ser vecinos de Haití. Y además que en la cotidianidad de la vida del pueblo dominicano, él es nuestro segundo socio comercial más importante porque es el día a día. Pero lo otro es que lo tenemos en cada calle del país, cada pueblo, cada municipio, cada obra de construcción, cada villa, cada campo de gol, cada consorcio hotelero, cada finca, cada ganadería. Todos están asumiendo todo lo que es la mayor parte de la agricultura y la agropecuaria y en la construcción y en las construcciones de carretera. Entonces, esta doble moral con la que se ha tratado el tema haitiano, estos empresarios que son los que deciden si la frontera se abre o no se abre, porque son unas cinco familias las que tienen que ver con el gran negocio, con Haití, son las que deciden. Entonces, viven con una doble moral. Por un lado, si les recogen los haitianos y los mandan a inmigración, entonces llaman y van a hacer todas las gestiones para traerlo otra vez a sus fincas. Entonces, vamos a sincerizar el tema y admitamos o que se aplique la ley del 80-20 o que se regularicen los que están aquí, se carneticen, porque estamos conviviendo con gente que tú no sabes quiénes son y cuando ocurre un hecho que mata a alguien, con toda esta tecnología de lo digital, de reconocimiento facial, cómo es que el gobierno no puede hacer una acción para decir, bueno, los que estén aquí en este país van a tener que registrarse para nosotros saber quiénes son, a los que se van a quedar, porque tienen un grupo de gente que lo están usando para trabajar. No importa la mansión que sea, son ellos los que están de portero, son los que limpian los buildings, los edificios. Entonces, es una realidad en la producción dominicana, pero además es un mercado millonario, señores, para el país. Entonces, esa relación no se puede tirar al suelo por prejuicios ni por malos análisis. El gobierno y la clase política y económica del país que se están beneficiando de esas casi 900 mil visas que se han dado en los últimos años a gente de Haití para que venga al país. Esa visa que dejan dinero, ese tráfico humano para que vengan a parir aquí, los haitianos han pagado para venir aquí. Y termino diciendo que esto es un antecedente que no lo podemos nosotros soflayar y es que la industria azucarera es la base en este país para esa inmigración que fue pariendo aquí. Hay una población ahora mismo dominico-haitiana grandísima que también hay que pensar en ella porque estos mismos políticos que usted lo ven con el tema del nacionalismo van campo por campo en toda la zona batallera del país y el país está lleno. El sur entero, cuando tú te metes por Barahona, donde quiera que ha habido ingenio, todas esas comunidades y municipios están llenas de dominicanos de origen haitiano y ellos no renuncian a su nacionalidad de haitiano, pero ellos votan. Entonces, si usted lo ve a los políticos buscando el voto, si te vas a San Pedro, tú vas a ver como Alejandro Vaca, Chena, Consuelito, La Victoria, todas esas comunidades. Ahí andan todos los políticos buscando el voto del haitiano y del dominicano de origen haitiano, que están todos adulados. Entonces, ¿por qué esta doble moral? ¿Por qué no enfrentar con seriedad este tema? Entonces, ahí los gobiernos, y no le echo la culpa a este solo, los gobiernos dominicanos, las iglesias, la sociedad civil tiene que saber que el tema haitiano no es un tema para estar dándole por encimita, es un tema profundo, con antecedentes históricos, y a nosotros no nos promueve, no nos conviene promover las violencias, sino que la diplomacia y el gobierno asuman con responsabilidad qué es lo que hay que hacer y qué es lo que dice la ley cuando se comparte un río entre dos países. Lo cierto es, Marino, que ni a ninguno de los últimos gobiernos que hemos tenido en República Dominicana le han picado el gusanillo con el propósito de establecer unas relaciones bilaterales con Haití, realmente fundamentadas en la ley, fundamentadas en el respeto mutuo de la constitución de ambos países y de reglas claras. Porque todavía este país donde con Haití se produce una gran trata de blanca, donde vienen ciudadanos haitianos y los de aquí van sin ningún tipo de regulación. Entonces lo que debe ponerse hincapié es que ese tipo de cosas, de una vez y por todas, se debe poner en blanco y negro para que, inclusive, las relaciones comerciales se hagan de forma critalina y transparente, porque todo el mundo sabe que hay una gran cantidad de productos dominicanos y haitianos que van y vienen, que no pagan impuestos, que entran de contrabando. ¿Quién se beneficia? Habría que ver. La cuestión es que con el tema este del canal, Marino y William, amigos telespectadores, pues hay toda una dicotomía. Porque ahora están explotando los haitianos el hecho de que en el año 2021, por ahí por el mes de abril, principio de mayo, se discutió y se estableció un acuerdo que uno no lo encuentra por parte. Los periódicos lo traen y algunos noticiarios, incluyendo el de nosotros, Su Mundo TV o el noticiario de Su Mundo, da algunas pinceladas, pero hay que darle a conocer al pueblo qué fue lo que discutió el canciller de la república, el señor Roberto, ¿cómo se llama el canciller? Bueno, Roberto. Roberto Álvarez. Roberto Álvarez, en representación del Estado Dominicano, que fue lo que se discutió en el 2021, porque no se puede estar a Dios rogando y con el mazo va dando. Lo que sí es que de alguna manera el presidente ha permitido que el señor este Claude Josep, quien fue canciller y luego primer ministro de Haití, una cosa delante y otra detrás o viceversa, le ha sacado ventaja al tema del antihaitianismo y ya se ha catapultado como el probable presidente haitiano que con la puerta en libertad del señor Guitfili hacen un binomio letal para lo que son los intereses de la República Dominicana. Entonces, ese tipo de situación se ha exacerbado de tal manera que los haitianos ven a Claude Josep, enemigo jurado de la República Dominicana, como un individuo que probablemente cuando la cosa se normalice en Haití, podrá ser un candidato con cierta potenciabilidad para llegar al poder. Entonces, ¿qué implica? Y es que estamos en una dicotomía o de palda a la pared. Cuando se cumpla el tiempo mañana que el presidente de la República, Luis Sabinader, ha decidido que si el jueves no se toma una medida de que se pare el canal, ¿qué vamos a hacer los dominicanos? ¿Usted cree que con cerrar la frontera y pedir que se pidan visas se ha resolvido el problema? No. Lo que se te va a establecer en la frontera. Y yo recuerdo la historia de los bucaneros y las guerras imperiales entre fulibusteros, bucaneros, españoles, ingleses, holandeses, etcétera, que hubo el traslado por el 1608 hasta de poblaciones en las debataciones de Osorio por el tráfico de Biblia, del luteranismo y el tráfico de reses y de cuero y de más hierba aromática. Entonces, se va a establecer un contrabando masivo en Haití. Y los propios que hoy están pidiendo que se cierre, por ser solidarios, por ser nacionalistas, en 15 días van a estar pidiendo que se reabra la frontera, porque no hay quien aguante ese chucho. Además, el presidente ha dicho que los comerciantes que pierdan su producto lo van a adquirir Inepre. ¿Bajo qué modalidad? ¿Dónde está el dinero? ¿Está en el presupuesto? ¿Cuál va a ser el mecanismo que implique transparencia en el uso de ese dinero, comprándole mercancía dañada a los comerciantes? No dude usted que un comerciante en coalición con un político no recorra el país completo buscando mercancía dañada. Que venga al mercado modelo, que venga al mercado nuevo, que vaya a los supermercados, que bastantes productos se le dañen y se lo compren los dueños de supermercados. Entonces, se lo emprase a Inepre. Se lo emprase a Inepre, mira yo. Porque en todo este tipo de situación, lo que se dan son mafias que tratan de sacar beneficios. Vamos a ver lo que va a acontecer mañana. Yo soy lo que apuesto y digo que los haitianos van a construir y van a terminar su canal. Si no hay una respuesta fuerte y con ello yo no estoy incitando a la violencia. Pero son intereses. Habría que ver si esa situación se le busca solución y no se le trata de sacar un tipo de filo político y o opositor y o relacionista. Porque eso no está al margen. Que alguien quiera que se acerbe el problema para catapultarme por un lado y por el otro. Porque todo el mundo está tratando con el tema haitiano, con el tema de la construcción del canal de pescar en Río Revuelta. Bueno. Y entonces también, tú estás muy preclaro. Oye, ¿qué comiste? Porque es una manera también de hacer un... distraernos ahí en el canal que están haciendo ellos para que nos olvidemos de cómo andan los precios de la comida, cómo andan los asaltos en las calles, los apagones. El dengue. El dengue. Pero vamos a ver, porque un tema también de nuestro principal socio es que frente al inminente cierre de la frontera, los Estados Unidos, la embajada emite un boletín que quisiera que lo veamos. Porque entonces... Que hay que aclararlo. Sí. Ese boletín. Sí. Porque se malinterpretó. Dice, importante, el gobierno de la República Dominicana anuncia posibles cierres de la frontera aéreas, marítimas y terrestres entre la República Dominicana y Haití para a partir del jueves 14 de septiembre. Eso es embajada. Y entonces ahí dice que el gobierno dominicano, lo mismo, la República Dominicana ha anunciado la posible cerrada, tanto por mar, tierra y todo lo mismo de ahorita. Pero... Entonces, oiga lo que dicen los norteamericanos. Que si se produce el cierre, los ciudadanos estadounidenses que planean salir de Haití hacia la República Dominicana a partir del 14 de septiembre no podrán hacerlo y deberán hacer arreglos alternativos. La embajada de los Estados Unidos no puede facilitar la entrada a la República Dominicana a través de un cruce fronterizo cerrado. Ya hace tiempo que la embajada americana le ha dicho a sus ciudadanos en Haití que salgan de Haití porque no hay garantías, señores. Incluso todo el entorno de la embajada tuvieron que fajarse bien en Haití para evitar problemas. O sea, ahí hay varias señales que hay que saber leer derechos, líneas torcidas. Fíjense que a tres años de este gobierno los norteamericanos no han designado un embajador aquí, pero tampoco los canadienses. Los dos duro del norte no tienen embajadores. Incluso aquí en Canadá lo que tiene es un consulado donde tú llevas tu pasaporte para ser visado y antes lo mandaban a Haití para recibir la visa en Haití duraba un mes. Y ahora se van a México. O sea, tú tienes tu pasaporte viajando porque aquí en el país la embajada canadiense no tiene. Ni siquiera un consulado. Tienen una oficina consular. Y para asuntos de emergencia te pueden dar una visa de emergencia, pero todo lo que es institucional siempre se despachó en Haití y ahora se va hasta México. Se despacha a México y en México viene tu pasaporte. Pero ustedes tienen conocimiento, y para darle paso a William, ustedes tienen conocimiento de qué fue lo que se firmó en el 2021, por los meses de abril y mayo, con relación al mismo tema del canal. No, ahí se hizo una mesa de conversación sobre el tema hídrico, ¿no? Sí. Sobre el tema, porque tú sabes que se remonta más lejos el problema, hacia 1920, cuando es que se plantea eso. Pero ya hubo varias reuniones de conversación entre Haití y República Dominicana sobre el tema y sobre el uso. Porque, de hecho, en la parte dominicana hay varias canaletas que se han hecho también mucho más grandes más adelante. Hay unas 7 u 8 para entrar, para sacarle arriba a la fuente. El problema de este que presenta ahí en Haití es que es un lugar muy alto. Y para poder propulsar esa agua, tienen entonces que represar ahí. Y si represan, para buscar el nivel que llega a esa altura, entonces no va a bajar el agua. Entonces vamos a afectar a los productores agrícolas. El caudal. El caudal, pero ahí tienen que lo... Y si se construyen la presa que el presidente de la República ha dicho, que está en etapa de diseño. No, mire. ¿No le haría daño entonces a los propios haitianos en el cruce del cauce por su territorio? Si se ponen de acuerdo y se administra el agua, no hay problema. Porque incluso hasta se beneficiarían los haitianos porque vamos a tener en época de seca suficientemente agua guardada. Y que se va a ir soltando de manera racional para que se use. O sea, un río que es binacional. Apenas son 7 kilómetros nada más que le tocan Haití. Y ahí donde está el conflicto son 500... El río se sale 500 metros y vuelve otra vez y entra a la República Dominicana. Estamos hablando que todo ese kilometraje a Haití nada más le tocan como unos 7 kilómetros. Porque el río volvió sabiamente y entró. Le da la oportunidad a Haití que beban agua y abreban sus canados y se bañan. Pero vuelve otra vez. Nace la República Dominicana y muere la República Dominicana. Mire, lo cierto es que la presa no es más que politiquería. Primero no hay tiempo, y qué mal que se traiga en este momento de este conflicto, traer al tema, a colación, el tema de la construcción de una presa, no es más que politiquería barata. Porque primero no hay el tiempo. Eso está en esquema de construcción. Y estamos hablando de un periodo gubernamental que le queda un año de gobierno. O sea, a un presidente le queda un año de gobierno. Estamos hablando menos de un año de gobierno. Bueno, tú estás planteando una presa para resolver un problema que es ahora. Entonces, eso es lo que hay en politiquería. Lo cierto es que todos los líderes políticos han estado expresando acerca de la construcción de este canal, en el cual el presidente Leónel Fernández Reina, presidente también del Partido Fuerza del Pueblo, rechazó la construcción del canal para desviar el flujo de río masacre. Otros líderes políticos de otro partido también han hecho lo propio, tomando en consideración que evidentemente esto laceraría el cauce de este río y que dañaría evidentemente también lo que tiene que ver, lacería lo que es la soberanía nacional. Y evidentemente también traería dificultad con los acuerdos llevados a cabo desde 1929, como hemos dicho, en reiteradas ocasiones. El día de hoy incluso el legislador Omar Fernández en el Congreso de la República, la Cámara de Diputados, estuvo, también alzó su voz en contra de esto y vamos a ver qué dice el legislador Omar Fernández. Adelante, señor director. Quiero iniciar estas palabras leyendo nuestra Constitución de la República y cómo inicia la misma. Título 1. De la Nación, del Estado, de su Gobierno y de sus Principios Fundamentales. Capítulo 1. De la Nación, de su Soberanía y de su Gobierno. Y nuestra Constitución, en su artículo primero, habla de la organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una nación organizada, en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana. Y en su artículo tercero, habla de la inviolabilidad de la soberanía y principios de no intervención. La soberanía de la Nación Dominicana, Estado libre e independiente, de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos. Es importante. Él va señalando, por ejemplo, lo que dice la Constitución en cuanto a lo que es la nuestra nacionalidad. Pero, más adelante, él va a señalar, por ejemplo, a qué acuerdo se llegó en el 1929. ¿Ok? Específicamente, lo que establece también el artículo 10, donde señala que esas aguas no pueden ser desviadas. Vamos a ver, vamos a ver, señor director, si nos puede ayudar en esta parte. Entre los dos países, en nombre de la República Dominicana, firmó el presidente de entonces, Horacio Vásquez, y en nombre de Haití, el presidente, Luis Borno. Y ese tratado de 1929, en su artículo número 10, es muy claro. En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro, o sirven de límites entre los dos Estados, a ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? La intención de lo que se trató, y estamos claros, es de que, bajo ningún concepto, Haití podía modificar el curso natural del agua. Y mientras se respete eso, habrá tranquilidad, habrá paz, habrá sosiego y siempre habrá posibilidad de diálogo. En el momento en que eso se vulnere, pues evidentemente la República Dominicana debe intervenir cuanto antes. Y es por esto, y es por esto que se debe entender que si ha sido el caso, pues evidentemente contarán con todo el respaldo contundente de la fuerza del pueblo y creo que puedo hablar en nombre del Congreso Nacional también, en el sentido de que bajo ningún concepto permitiremos que se viole lo tratado, que se viole lo estipulado en el tratado de 1929, como tampoco lo ha acordado en ese convenio en conjunto de ambas naciones. Me parece a mí entender que este es un momento que no distingue de partidos políticos. Ahí se señala claramente lo que el acuerdo que se llegó en 1929, quienes fueron los firmantes, y lo que señala claramente el artículo 10, que ninguna de las dos naciones puede desviar el cauce del río, ni hacer ningún tipo de obra, ¿verdad?, que dañe o que disminuya el caudal o el cauce de este río Dajabón, hoy también conocido como masacre. Yo entiendo que... Yo entiendo que el presidente se fue con el amague, se dejó provocar, porque nosotros estamos en una situación difícil, a lo interno y al externo. Si los haitianos no detienen la construcción del canal, son suficientes esas medidas como para persuadirlos. Y si eso perdura en el tiempo, estamos preparados para suplir a nuestro comerciante de la pérdida cuantiosa a los que se verán abogados. Ya fíjate ahí que las asociaciones que producen huevos ya han tomado medidas con el propósito de que ese inventario que tienen en esto no se les dañe y pierdan el capital y el interés. Pero de alguna manera hay que aclarar, y el tema tiene demasiado azarista, porque supuesta y alegadamente, supuesta y alegadamente, se está acusando a empresarios canchanchanes del presidente Luis Abinader de estarle supriendo los materiales a los haitianos para construir y pavimentar o sellar o pañetar el canal. ¿Cuál? ¿Lo que está en el cielo? El que se está construyendo. Yo le mandé al director, porque este es un tema que hay que discutirlo a todas las anchas y meter a todo el que participe en el bote. ¿Por qué acontece? ¿Los haitianos tienen fábrica de cemento? No. ¿Los haitianos tienen fábrica de bloco allá? La construcción. Los haitianos, de alguna forma y manera, importan varillas. Usted no sabe si yo... Ahí se van las varillas, se van de aquí, de la República. Pero cuando usted... Entonces, ¿cuál empezará? Pómenlo ahí, supuesta y alegadamente. Supuesta y alegadamente, sí. Supuesta y alegadamente, Manuel Estrella, y si él llama de Santiago, le daremos la cobertura para que deniegue. Dicen que Manuel Estrella y otros empresarios son los que le están supliendo a los haitianos el material para construir el canal. Entonces, ¿cómo es posible? Con el mazo dando... Adiós, Rolando y con el mazo dando. Míralo ahí. Esa es una denuncia que hace un comunicador, inclusive pone hasta la marca del cemento y acero estrella. Esto hay que discutirlo sin el propósito de hacerle daño a nadie, pero que entre todo el mundo, porque los dominicanos no podemos permitir que nos cojan de soquete para que cuatro o cinco amigos de cualquier funcionario del gobierno haga grandes negocios y entonces sean los dominicanos en términos generales que nos veamos afectados, porque probablemente esos empresarios de Santiago y otros lugares no pierdan un peso, mientras los comerciantes del área de Dajabón ya están teniendo pérdida cuantiosa porque hay productos que necesitan refrigeración que deben salir y no hay la venta con digna con el propósito de que puedan recuperar la inversión o cuando no los inventarios, reponer los inventarios del producto. Y tú crees, Suero, porque tú dijiste algo ahorita, cuando tú llegas iluminado, tú dices cosas fuertes. Tú dijiste ahorita, porque uno tiene que chequear el asunto. Parece ser que los intereses, señores, de estos grupos que están disfrazando de nacionalismo esta acción, en el fondo ellos mismos tienen contradicciones porque hay luchas de intereses ahí. Y tú piensas que los grupos económicos poderosos que se están enriqueciendo con el tema de los problemas haitianos van a permitir que esa frontera dure mucho cerrada. No, porque esa gente... Aquí incluso, por ejemplo, las fábricas... Hay fábricas de salami, que ya se ha dicho, que tiran un salami picante, que lo preparan solamente para Haití, que eso se vende por toneladas para allá. De los grupos poderosos aquí. Todas las grandes familias poderosas de este país están vinculadas a un gran negocio con Haití. Y ellos son, al final, quienes deciden si la frontera se abre o se cierra. Esos grupos de intereses, ¿qué hay que decir? Pero vamos a hacer el asmerreír. No, así no puede ser. Vamos a hacer el asmerreír. Y nos van a coger como precedentes el hecho de que decimos una cosa como Estado y hacemos otra y reculamos, como dice la gente. Pero aquí se está reculando hace tres años. El presidente ha dicho que mañana jueves se van a tomar medidas drásticas. Inclusive se va, si se quiere, a no permitir que los haitianos entren ni por mar ni por tierra. A cerrar. Ni con risa ni con nada. Y que no entren ni siquiera agujas. Pero, ¿qué acontece? Podemos ser acusados de contribuir a la hambruna de los haitianos. No, porque hay más países. ¿Quién no puede acusar de eso? Pero espérate, Suero, espérate. ¿Quién no puede acusar de eso? Claro, usted. ¿Quién te puede acusar de eso? Pero perdóneme, pero perdóneme. Usted tiene a países que hacen límite uno con otro en todas partes del mundo. Y ningún país, porque sabe si no es tuyo, es responsable de lo que pasa con tu país. Entonces no, pero es así, ¿no? Lo que quiero decir es que por lo menos con la exportación de alimentos hacia Haití no es lo mismo que llegue de República Dominicana que entra por tierra que venga de Jamaica o que venga de una isla de esas. El tiempo es mayor. Entonces, ¿qué implica? En términos de que esos productos lleguen a la República Dominicana. Que paren el canal. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Estamos realmente en un verdadero pulso. Y esto va a ser determinante para el futuro mediato e inmediato de las relaciones bilaterales de la República Dominicana y Haití. Recuerde que tenemos una comunidad internacional que quiere que sea expensa de la República Dominicana que se resuelva el tema haitiano. Y si no hay la suficiente sangre fría en estos momentos, porque yo soy lo que planteo, que eso se hubiese resuelto con vuelos rasantes, ya estuviéramos hablando de otro tema, pero no del canal. Si se le había tirado un misil al canal, estilo Israel, estuviéramos hablando de otro tema, que murió uno, que se destruyó una empresa, una casita, de otro tema, pero no del canal. Y eso sí es de verdad que hay que defender la soberanía nacional. Porque la soberanía nacional no se defiende nada más con palabras y discursos baladí y demagógicos. Es con acciones puntuales. Ustedes recuerdan que una ocasión en el gobierno del profesor Bosch estuvimos a Tele Cebuya de la República Dominicana a invadir Haití porque nos secuestraron un diplomático allá, los haitianos. Un embajador. Los haitianos se llegaban a devolverlo y entonces el profesor Juan Bosch le dijo, bueno, si usted no lo despachan o no lo suelta, nosotros iremos por él. Y estuvimos fue ahí a Tele Cebuya. Entonces, la situación se redicta. Hay que sentar un precedente, no de agresión contra Haití, pero que nos respeten. El gran problema, oye lo que pasa, suelo. Si nosotros, óyeme bien, y se lo digo el día de hoy, si República Dominicana no marca un precedente con esto del canal, nos van a coger de relajo. Si en este momento, después del cierre y se echa para atrás y que no vamos a abrir la frontera, vamos a quitar las sanciones, etcétera, si hacemos eso, prepárese, que dentro de un par de años vamos a tener que entregarle la jabón. El presidente, el presidente de alguna manera. Y algo importante, Cusa Mesuero, algo importante, cuando hablamos, la gente, por eso, habla del pueblo haitiano, no es el pueblo haitiano, estamos hablando de dos o tres empresarios que son los dueños del canal, que tienen sumido a un país versus otro en esta discusión. Porque eso no es el pueblo haitiano, son un grupo empresario, dos empresarios. O sea, la frontera dominico-haitiana aquí la controlan, son los altos comerciantes de los dos países, son los dueños de esa frontera. Y cruzale todo por ahí. Y cruza de todo. Y son ellos los que no van a permitir que Dura Maestra diga. Si dejan, si dejan que esto tome cuerpo y la República Dominicana nos manda un mensaje, claro, con ese canal, olvidemos la frontera. quiten esa vaina, tumben la empalizada y si ustedes quieren hua unita vaina. A través de esa frontera se trafica trata de blanca con personas, con productos de cualquier naturaleza, alma de fuego y a veces entran hasta su tanque de nieve. De todo. Y que yo sepa que en Haití no cae nieve. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Y es que como bien tú señalas, se crea un precedente funesto y hay que tener en cuenta todo ese andamiaje anti-haitiano que se ha construido alrededor de Claude José y de Gil Felipe. Pero no todos los haitianos están a favor. Hay una muchacha haitiana que hace un discursito que sería interesante si el señor director lo entiende que lo pongamos para ver que muchos haitianos piensan de forma distinta y le dan la razón a la República Dominicana en el nacional. Es una joven haitiana que se expresa bastante bien de origen dominicana que llama y dice que son los congo o algo así de forma, no sé si será de forma peyorativa que expresa ese término. La palabra congo quiere decir nuevo, novato. Nuevo ciudadano. Si un novato usted quiere saber. Cuando el señor director lo tenga listo vamos arriba vamos a ir a la joven haitiana por favor. Terremoto en la casa me estoy viendo en la obligación de abordar el tema inmigratorio una situación que no tiene agobiado en las redes sociales en todas las partes solamente se escucha conflicto con República Dominicana y Haití personas sin contenido buscando likes cámaras haitianos sin respetuosos la mayoría de los que están así son con goces rebuceros delincuentes pandilleros impuestos a buscar problemas a matar su presidente a desbaratar su país y sabemos sus intenciones quieren destruir también a la República Dominicana pero no se le va a dar República Dominicana ha sido muy tolerante con nosotros desde décadas años siempre ha cargado con nosotros no ha ayudado ustedes lo congocen nunca lo van a ver República Dominicana no es un país rico está cansado cuando ya te ve que lo están tratando así es porque ya no encuentra no encuentra qué hacer la mayoría de ustedes son agresivos ustedes tienen que saber la consecuencia de entrar ilegal a un país que todo el tiempo no se van a topetar con agentes con agentes educados ni con personas educadas República Dominicana también tiene su consecuencia cuando inmigra a Puerto Rico y a otros países que por qué no hablan de los otros inmigrantes las mayoreras inmigrantes tienen sus papeles somos nosotros el problema las haitianas todavía todavía a esta altura de juego tuve una haitiana con 14 y 13 muchachos cómo se va a reducir la miseria si nosotros mismos no buscamos la manera de ayudarlos que desde tiempo hemos cargado con problemas pero no hay una solución solamente evadir la realidad distorsionar las cosas y crear odio que es dominicana que es el país más racista tú lo ves que viajan a Chile le admiran a Chile si están en Nueva York que Nueva York todo el mundo se olvida de República Dominicana yo quiero que ustedes sepan los haitianos con goces que nosotros los haitianos criados en República Dominicana no estamos de acuerdo con esa acción ok ellos están en su derecho cuidando su país que le ha costado mucho sacrificio si ellos quisieran estar sucio y puerco como está Haití también lo hubiera podido estar una palabra de una ciudadana haitiana que se expresa bastante bien que tiene conocimiento de causa sobre este problema limítrofe entre Haití y la República Dominicana relaciones bilaterales que realmente deben aprovechar de punto y realmente determinar un rumbo distinto de aquí hacia adelante nuestras relaciones bilaterales así es señores que le parece señores si hacemos conexión inmediata con nuestra periodista estelar Andrea Ramos para que nos dé algún avance de lo que está haciendo Multimedios su mundo para el noticiero de hoy adelante Andrea Ramos que no tienes gracias mi querido Marino como están allá en el estudio mis amigos hermosos bueno mozos como diríamos en my mom ahora les traigo una noticia un poco desalentadora lamentablemente y es que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses entregó los resultados de las pruebas de ADN a los familiares de 10 de las personas fallecidas en la trágica explosión ocurrida el pasado 14 de agosto en San Cristóbal el director general del INACIF Francisco Gerdo detalló que fue completado el proceso de ADN de los 20 levantamientos de segmentos de personas que faltaban por identificar en ese sentido dijo que se pudieron identificar que 11 de esos levantamientos corresponden a 10 de los desaparecidos los cuales dijo que fueron entregados este miércoles a sus familiares en la unidad del INACIF que funciona en el cementerio Cristo Redentor sobre los 9 levantamientos restantes explicó que todos tienen prueba de ADN pero no hay coincidencia con el resto de las familias que están a la espera de saber de sus familiares al tiempo de indicar que el INACIF continúa trabajando para la identificación y entrega de los mismos lamentablemente todavía hay 9 familias que no tienen la certeza de que sus familiares fallecieron en esa trágica explosión así están las cosas chicos gracias hombre Ramos por el avance informativo y nosotros seguimos señores así es muy lamentable el tema de esas 9 familias eso quedan sin identificar bueno es posible que haya uno que otro en este caso pero ciertamente son 9 familias que todavía siguen con incertidumbre con el dolor sin saber que está pasando con sus seres queridos y rogando porque sé que tal vez muchos de ellos están en esta situación rogando que ese familiar llegue en algún momento a su casilla yo estoy bien que es básicamente lo que esperan Andrea algo más Andrea te veo ahí la esperanza como dice William es lo último que se pierde abrazamos a esas familias y en otra información el dengue continúa convirtiéndose en un dolor de cabeza el Ministerio de Salud Pública confirmó señores escuchen esto que en la última semana se registraron 1093 casos sospechosos de la enfermedad confirmó dos nuevas muertes elevando a seis las defunciones por esta causa en lo que va de año el Vice Ministro de Salud Colectiva informó además que en la última semana se registraron o sea en todo el año ya van 7.280 casos de dengue así es que las familias dominicanas deben seguir prestando atención a este tema y si su hijo usted cualquier cualquier miembro de su familia presenta algún síntoma como a las autoridades los epidemiólogos e infectólogos recomiendan no automedicarse porque es costumbre que la gente por el amor de Dios cuando tiene un dolor de cabeza o una fiebre se tome un acetaminofén y se automedique en casa si usted presenta algún síntoma diríjase al centro de salud más cercano no es la recomendación que hacen los expertos en el tema ahora sí concluyo con este resumen de noticias regreso con ustedes gracias Andrea Ramos por la información William no señores de verdad que hay que darle seguimiento al tema del dengue es lamentable lo que está pasando en este momento pero vamos a ir a una breve pausa pero cuando regresemos para darle seguimiento al tema de Haití tenemos un invitado muy especial hoy tenemos grandes ligas donde vamos a hablar a profundidad con un conocedor de toda esa área alguien que conoce perfectamente la frontera y que como historiador también conoce los acuerdos a los que ha arribado República Dominicana con el país de Haití doctor Leonardo Suero lo veo como contento porque cuando los amigos y lo que saben de eso hoy sí es verdad que tenemos un verdadero invitado de luz un hombre con la sapienza la capacidad y con los puestos de estado que ha ocupado nos va a arrojar mucha luz sobre el tema que tiene el tapete que es el tema haitiano y las relaciones bilaterales con esa vecina nación como le llamamos se trata de José Miguel Soto Jiménez miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo y todo el mundo sabe la posición oficiales que ha ocupado que no hay por qué mencionarlo ¿cómo está general? ¿cómo está usted? bueno con una introducción así y con amigos como ustedes ¿cómo no sentirse bien? entonces lo que siempre le digo un saludo muy dominicanista que me siento realmente entre amigos y no es una concesión no es una concesión sino que ustedes tienen el privilegio de articular ideas articulan ideas que articular ideas nos resume al pensar un oficio que es un tanto delicado o dificultoso por así decir en nuestra cultura en la cultura en nuestra cultura propia y sin embargo les digo que también tengo que darle un saludo muy dominicanista muy pueblista a todos ustedes y no puedo dejar de decir también un saludo muy leonelista que en ese sentido bien recibido general en ese sentido debo decirles de manera muy especial que una de las cosas que ustedes van a afrontar de seguro porque así fui invitado para el tema de la hora que es el tema haitiano el tema fronterizo el tema del canal yo también le he dicho en este programa que una de las virtudes una de las armas que tiene el presidente Fernández como político y como ciudadano es precisamente que es un gran comunicador el presidente Fernández no habla de más nunca ni de menos dice lo preciso lo conveniente y lo pertinente y les digo esto porque hay unas recientes declaraciones del presidente en medio del torbellino que ha causado en este caso el tema del canal que el presidente no sé si están enterados acaba de dar unas declaraciones y le ha puesto la tapa al pomo repítala por favor no el presidente ha dicho que rechaza la construcción del muro que las rechaza enfáticamente del muro o del canal no del canal disculpa pero del canal porque es una violación a los tratados binacionales y lo más importante también es muchos sectores decían inclusive me habían reclamado a mí y por qué era el presidente Fernández no fija posición o baja líneas ¿verdad? ese no es el estilo del presidente Fernández y también debo decirle que por esas condiciones que él tiene que cuando habla habla lo preciso y lo suficiente además para la comprensión de ser vocero del presidente Fernández de la fuerza del pueblo es una tarea que pudiera decir complicada pero es sumamente fácil porque él dice las cosas que tiene que decir y sobre todo las convenientes y sobre todo las que son convenientes al interés nacional entonces que acaba de decir el presidente por allá por Miami que rechaza el muro que rechaza precisamente el problema de la construcción del muro por lo que te dije ya que viola pero que además hay que el gobierno debe explicar debe explicar y ya yo lo había dicho también de otra forma más vehemente y quizás un poco desbordada las famosas las famosas declaraciones de la comisión binacional donde se juntaron los dos cancilleres que aunque está en el muro está en el no no está en el precisamente en la cancillería en el portal de la cancillería dice que lo borraron no 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 yo lo tengo yo lo tengo yo creo que no 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 está borrado no está borrado lo que pasa es que la construcción es algo ambigua porque dice precisamente que el canal no desvía el río y que por lo tanto tampoco viola lo estipulado y a seguidas entonces funda una famosa mesa así le dicen ellos una mesa hídrica para descubrir los contos bueno pero resulta que aún en esa época usted sabe lo que pasó cuando eso salió porque aquí hay gente que se cree que puede jugar con la inteligencia o subestimar la inteligencia del ciudadano común no de los intelectuales ni de los tú sabes lo que pasó provocó una ola de rechazo total no solamente de los dominicanistas estamos hablando de de entidades patrióticas incuestionables como el instituto duartiano el trabajo de los castillos y de muchas personas entre las que me encontraba yo que levantaron su voz airada contra esa agresión al interés nacional que no es una idea de nosotros ni de los castillos ni de nadie es una idea del padre de la patria que aceptando el debate político que aceptando el debate político dice que los partidos deben siempre orientar sus debates en torno al interés nacional y que cuando ese interés nacional con algún partido o alguna entidad viola en esas discusiones en esas disputas el interés nacional entonces cometen delito de lesa patria eso lo dice Juan Pablo Duarte bueno y entonces por eso hay que aclarar al pueblo dominicano como dice el presidente Fernández que es parte de lo que estamos diciendo que debe aclararse que debe haber algún tipo de justificación de aclaración porque esa fementida declaración que la firma el canciller dominicano la comisión pero además la firma un enemigo jurado de la república dominicana que todo lo que venga de él sabe que tiene la hiel de la antidominicanidad que es el señor ese Joseph que era en ese momento canciller estamos hablando general del acuerdo que se hizo o de la conversación que se hicieron en abril mayo del 2021 exactamente de eso estamos hablando y ahí yo pienso que hay que meterlo hay que meter todo esta eso yo creo que hay que revisar también la cumbre presidencial entre el definado presidente Moisés en ese mismo recorrido esa 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 declaratoria de la reunión esta en la cancillería en mayo y lo que detuvo finalmente no la acción del gobierno la que detuvo la tragedia que detuvo la construcción del muro que fue el asesinato macabro del presidente Moisés entonces no nos quedamos sin argumento general en cuanto al concierto internacional y hacia adentro cuando suscribimos ese acuerdo en el 2021 no le pusimos piedra a los haitianos en ese momento para que lo usen en contra nuestra no 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 yo lo que pienso es que hay que ver en el marco de que cosas se hizo se hicieron esos acuerdos y entonces yo creo que tuvieron en ese momento orientados al interés nacional al interés nacional en cuanto siempre se discute mire ahora que se quiere poner se quiere tomar a Trujillo como medida del nacionalismo y todavía yo me pregunto si tenía Trujillo derecho a ceder el valle de la miel o una serie de concesiones territoriales argumentando precisamente lo que siempre se ha usado en contra de la república dominicana que es la despoblación de la frontera la despoblación inclusive esa condición hicieron que el albitio para fallar en contra de la república dominicana a principio o a final a principio de siglo y también del siglo XX entonces también había que determinar y aclarar para fines históricos simplemente que la isla fue de España y por lo tanto después de nosotros cuando se estaba forjando la dominicanidad por 200 años 200 años o sea que y hay una serie de cosas históricas que no es que no vienen al caso vienen al caso pero que no tenemos tiempo para dilucidar en ese aspecto pero entonces yo digo que como miembro de la fuerza del pueblo el presidente le puso la tapa al pomo y su única inquietud es que se esclarezca eso se esclarezca como se llegó a esa declaración que vuelvo y te repito está ambigua ambigua porque después que se dice eso en uno de sus párrafos que se dice que no hay violación de los acuerdos y que no hay realmente perjuicio para el lado dominicano o porque en otros aspectos también se dice que no es un desvío que no compromete la obra un desvío entonces se pasa a la mesa hídrica a la discusión de los aspectos técnicos que por cierto esa declaración entre la obsolescencia de inmediato que fue rechazada por la opinión pública y por la ciudadanía y además otra cosa más importante que ahora queremos descubrir en este caso el helado en palito tú sabes también lo que queda o la fórmula del agua tibia tú sabes también lo que queda claramente establecido que los cientistas y científicos dominicanos como Siris de León y otras autoridades ¿verdad? dijeron la inconveniencia de eso y otros dijeron el daño que le hacía la ecología ese que también se ha hablado de eso como si tuviéramos que hablar ahora yo lo que pienso es que las medidas que ha tomado el gobierno dominicano el presidente te abinader ahora tú puedes discutir la atinencia no atinencia con la crisis ahí con la crisis ahí frente a frente creo que mañana se cumple el plazo ¿verdad? sobre todo de las medidas disuatorias disuasorias pero te debo decir que mi interrogante mi interrogante que yo creo que es el mismo que del presidente Fernández porque lo ha dicho en su declaración esas medidas debieron tomarse antes debieron ser oportunas antes por eso yo digo ahora que son jugando con las palabras que no son oportunas porque debieron ocurrir antes y si se hubieran tomado esas medidas antes entonces no tuvíamos el problema que hemos arribado hoy general cuando uno hace digamos una reflexión del todo a las partes y viceversa el problema de la presencia haitiana el problema de los conflictos históricos dominico haitianos ese caso es un caso muy particular donde hay una concentración en él pero cuando uno se pone a verlo de manera más holístico sabiendo que tenemos una presencia determinante hasta en el voto en la república dominicana porque para nadie es un secreto que los batallas todas las zonas cañeras ahí hay una tradición de dominicanos de origen haitiano de tercer y cuarta generación que siempre se sentirán haitianos ¿cuál sería detrás de las bambalinas si se quiere el interés de grupos fácticos que son los que determinan esos intereses fronterizos por los productos que meten y sacan y hasta qué punto un tema que es como digamos la fiebre es el tema de la presencia haitiana pero cuál es la infección que hay detrás de ese tema y no está andando un solo pedazo ustedes no creen que es un proyecto eso también no hay que discutirlo mucho hay un proyecto antinacional con varios socios incluyendo socios locales pero yo también te digo que en medio de esta crisis en medio de esta crisis acuciante nunca hemos estado más en peligro que ahora y cuando hablo en peligro yo no estoy hablando de que tocar los tambores de la guerra porque la gente no solamente se preocupa la gente se enoja por otras circunstancias no debemos perder de vista sin descartar el problema de la frontera que se retroalimenta la migración ilegal desproporcionada yo he dicho y es un algún concepto un poco quizás confuso pero yo he dicho que la frontera es la limitación es una limitación territorial pero yo le digo a ustedes territorial que yo le digo a ustedes que hay que tomar muy en cuenta que esa frontera es una frontera pluridimensional 300 y pico de kilómetros terrestres con pocos obstáculos naturales eso justifica el muro de acuerdo al concepto de las fronteras naturales oigan de voltaire el enciclopedista francés ¿verdad? entonces eso justifica el muro me han preguntado mil veces ¿el muro es la solución? bueno pero el muro contribuye enormemente a la solución a la solución del problema pero entonces es simbólico ya le llevan un pedazo o una verja perimetral ya esas son esas discusiones porque yo te digo una cosa hay ante esa esa frontera al descampado una escuela al descampado entonces tenemos que decir ¿verdad? que con el muro es más con lo que se ha construido ya del muro es difícil pasar vehículos por ahí correcto general usted que es un hombre de estado por las grandes posiciones importantes que ocupó dentro y fuera del territorio nacional y puede arrojarnos luz ante esta cuestionante ¿cómo es posible que los acontecimientos en Haití siempre nos cojan de prevenido? no tiene el estado dominicano por decirlo de alguna manera como tienen otras potencias en la época de la guerra fría a gente infiltrado que nos puedan informar a los organismos de seguridad nuestros de cuáles movimientos hay dominicanas y ahí volvemos porque eso asoma el producto del síndrome del pararrayo el síndrome del pararrayo son las fuerzas armadas como constitucionalmente las fuerzas armadas no tienen voz y no trazan la política ni pueden deliberar entonces como al dedo más gordo se le pega todo se le pega todo entonces eso también reclama lo que tú estás diciendo ahí hay un fallo en la misma problema del muro hay un fallo de inteligencia porque el enemigo ese de la república dominicana el tal José ese que tiene el tupé de decir es una declaración que ese muro tiene mucho tiempo construyéndose además que nunca se paró entonces ahí estás de ser así yo te pregunto a ti y la inteligencia estratégica dominicana pero no militares no militar sino la inteligencia del estado la inteligencia del estado que tiene varios organismos en ese sentido no opera esa inteligencia yo no sé si no opera debe operar debe operar además que te voy a decir en la época suya operaba claro había es más yo me atrevo a decir que en la época que yo fui secretario de la fuerza armada y que era presidente Hipólito Mejía el presidente Hipólito Mejía nuestra inteligencia era más capaz que la norteamericana que es mucho decir inclusive en los tiempos que estaba había una ocupación de los Estados Unidos después del golpe de estado del presidente Aristide ¿tú sabes por qué? porque en el sistema internacional los el viejo concepto de los diplomáticos de los agregados militares era precisamente hacer el papel necesario de inteligencia ¿para qué? para perturbar el orden interno de Haití no para nosotros tener la información necesaria que en muchas ocasiones en vez de los norteamericanos proporcionárnosla a nosotros ellos se nutrían de nuestra inteligencia esa era la realidad y se formó toda una generación de militares que supuestamente estaban en cargos diplomáticos no solamente los agregados militares y los agregados de defensa sino de otras ocupaciones que hacían labor de inteligencia muy capaces que dominaban el idioma ¿por qué ha desaparecido eso general? falta de presupuesto o de voluntad política no, no, no yo no yo no me yo te puedo dar testimonio ¿verdad? de lo que yo conozco ¿te acuerdas la canción esa del brujo que decía yo digo lo que sé ¿verdad? y de lo que puedo y de lo que puedo dar constancia pero si te digo que eso esa observación tuya una observación tuya pone entre dichos y la inteligencia estratégica ¿dónde está? no la inteligencia militar que es una inteligencia de primer grado como dice la doctrina ¿verdad? que está ahí y entonces puede captar inteligencia de primera mano por ser la primera línea de contacto con el otro lado con lo que es o con la contraparte lo que es Haití ahora bien eso yo quiero recalcar recalcar que lo importante hay mucha gente que pregunta y es lógico que pregunte que dice ¿pero qué va a pasar? porque pareciese que se están tocando los tambores de la guerra y te voy a poner un ejemplo criollo de la guerra de abril hay un diario que los dominicanos poco conocen que se llama el diario de guerra del general Bruce Palmer y él dice en uno de esos los parámetros de su diario cuando se completó el famoso cerco de la zona constitucionalista él dijo la guerra ha terminado cuando se cerró el círculo ahora todo lo resolverá la política y en este caso después de las medidas que ha tomado el gobierno que ha tomado el gobierno en esta ocasión y que yo te dije que la pena es que esas medidas no se tomaran antes no solamente con el muro sino también con los secuestros de los dominicanos debieron tomarse medidas de esa categoría que se han tomado ahora y esas medidas más que la de la resonancia típica de haberla tomado en un tema que por cierto las encuestas decían que nosotros teníamos apenas un 4 esas encuestas que ustedes conocen decían que solamente un 4% de la población estaba preocupada con el tema haitiano lo que es incierto totalmente entonces que es lo verdaderamente importante en este caso saber que las medidas que tomó después de convocar de forma extraordinaria el Consejo Nacional de Seguridad lo dicen todos fíjate lo dicen todos de todo el problema primero el cierre de la frontera que eso ocurre de forma doctrinal cuando precisamente estamos al borde de una intervención anunciada que no es un secreto ¿verdad? y entonces ese es el primer punto el segundo punto importante es la suspensión del visado y eso tiene números se sabe que en los últimos no se sabe se ha declarado que en los últimos tres meses se han dado más de 90 mil visas entonces yo le pregunto a ustedes y a la inteligencia del yo les digo señores eso que se dice de la corrupción de los militares en la frontera que la hay pero no en el grado que se ha pintado yo les digo a ustedes hay que haber esa trata esa trata de inconductas cuando cuando 90 mil turistas haitianos pueden entrar en tres meses aquí es una cosa que se desprende por sí sola ese gran flujo que se ve y que se ha analizado la mayoría son legales son legales entonces que es una forma de naturalización que parezca una ignorancia de mi parte porque son otros perfiles hoy el periódico creo que el listín diario habla de 97 mil regularizados y otros más en ese caso que marcan esa es la segunda medida pero espérate hay otras medidas importantes lo primero fue que el presidente habló antes de esas medidas habló déjame decirte que esas visas porque la gente se le olvida supuestamente esos consulados estaban cerrados así y se utilizó también a no que esas visas y se sabe las vendían las agencias de viajes entre las que hay dominicanos en esas agencias de viajes es promocionando eso y la vendían me explico entonces yo te digo a ti que no hay necesidad de tal corruptela las medidas del presidente son más más allá también cuando él habla de la el cerrar la frontera que mañana debe clausurarse y es una medida de disuasión importante porque o paran el canal ¿verdad? o la frontera está cerrada ¿verdad? es una medida de disuasión importante pero lo cierra también no solamente por la vía terrestre por la vía marítima y por la vía aérea ¿verdad? bueno y entonces eso nos lleva también al preámbulo de lo que puede ser según la doctrina militar ya no diplomática ¿verdad? porque eso lo quería decir ahorita cuando cité a Bruce Palmer ahora después de esto de esa medida que se han tomado todo lo debe resolver como se ha dicho la diplomacia general y el sentimiento nacional el sentimiento patriótico no puede verse lacerado y puerto de rodillas si los haitianos logran salirse con la suya construir su canal y de repente por presiones internas de comerciantes de relacionados empresarios tenemos que aflojar las medidas que el presidente ha anunciado de cierre de fronteras etcétera hay una llamadita vamos general a escuchar esa llamadita y luego te responde está bien su mundo adelante ¿quién y de dónde? si Antonio Abreu de aquí del distrito coordinador de la corriente jacobiana del PRI adelante si primero quiero extenderle una invitación a a ese prestigioso medio de comunicación para que nos onje mañana con su presencia en una rueda de prensa que vamos a sostener en el club de mayoristas en la 27 de febrero esquina doctor de Filló a las 8 de la mañana ahí vamos a dar una declaración eh concerniente a las alianzas que el presidente supuestamente ha hecho con el partido del gobierno y su rechazo eh y por otro lado quiero preguntarle al señor eh ex ministro de las fuerzas armadas doctor Soto Jiménez qué entiende él qué entiende que el presidente entendió cuando se firmó el pacto donde se decía que la captación de agua no tenía que ver con el debío del río o sea el presidente entendía como que la captación de agua era que los haitianos iban a coger lata para sacar el agua del río con una lata porque él dice que eso no estaba incluido en el tratado de 1929 entonces a ver qué qué respuesta tiene el general en cuanto a ese a ese desconocimiento que el presidente expresa ahí bueno yo usted lo está diciendo todo podría ser podría ser desconocimiento de la cuestión lo que sí yo acuso es tibieza tibieza en las medidas pero yo te dije no solamente las observaciones que usted habla que usted dice la hicieron otros en su momento inclusive técnicos más capacitados que nosotros usted y yo sobre el tema y se sabe que es oneroso no solamente a los acuerdos establecidos si también es oneroso a la defensa de la territorialidad y de nuestros recursos y de la ecología entonces por qué se hizo bueno eso es lo que está reclamando el presidente Fernández en este momento el presidente Fernández lo que está reclamando ahora que se explique por qué ese acuerdo que se acuerdo no la palabra esa declaración conjunta que se hizo entre las cancillerías de los dos países en cuestión entonces las razones esas son las razones que hay que explicar por qué se toman esas medidas ahora no se tomaron antes ¿verdad? pero como dice el famoso cuento si mi abuela no hubiese muerto estuviera vida ¿verdad? entonces en esa tesitura esas son las cosas que debemos explicar pero debemos explicarnos con hechos y debemos como dice la canción con el con el alma con la vida ¿verdad? que debemos explicarnos porque son parte de nuestro dilema fundamental de nuestro dilema fundamental sin perder de vista la otra parte la que yo vuelvo y te repito que la migración ilegal que se está tragando los frutos de la democracia dominicana se está tragando el logro que costó tanto sacrificio del 4% se está tragando también por otra parte el logro de la seguridad social se está tragando las posibilidades del dominicano del mercado de trabajo se está tragando la economía informal y hasta eso que usted señaló con lo que yo estoy de acuerdo no solamente por varias generaciones sino se ha denunciado públicamente la cantidad de regularizaciones indebidas no indeseadas sino indebidas eso puede tener podría ser podría tener y eso entra dentro de la suspicacia podrían tener repercusiones fundamentalmente electorales entonces ¿cómo es? podría tener repercusiones electorales ¿esacervar el nacionalismo con el propósito de sacar rédito político? no, yo pienso que esa es una posibilidad que es inconveniente ahora señalar es inconveniente porque el interés nacional está por encima de todo pero podría ser pero no deja entrar al ruedo no, claro que sí porque a despecho de lo que dicen las encuestas a despecho de lo que dicen las encuestas o que parecieron decir las encuestas y que son un mentir de las propias encuestas el tema haitiano solamente preocupa un 4% de los dominicanos según esas encuestas y usted cree que eso es verdad no, no yo me voy más lejos yo creo y ahí tú te sotorríes yo creo que la realidad es que el tema haitiano inevitablemente incluso hasta de forma inconveniente va a ser determinante en las próximas elecciones así es general finalmente hay una población dominicana que está muy confundida por los nacionalismos exacerbados la gente entiende que se le distrae también por un tema de trasfondo político ¿qué usted le dice al pueblo dominicano en este contexto para que la gente se calme? porque hay gente que quiere coger machete y salir a volar yo pienso que en este momento yo no pienso que la sangre llegue al río a mí me preocupa más la secuencia de asesinatos por parte de haitianos ¿verdad? no solamente en la frontera como es el último caso macabro y lamentable de la familia de partido sino en todo el territorio nacional yo llevo mal contados 34 casos mal contados de mi parte porque debería tenerlo presente no solamente yo sino muy presente en toda la sociedad dominicana y ese hecho es demasiado macabro y patético para ser una casualidad no en la frontera sino en todo el territorio nacional en cuanto a esta tensión que hay ¿verdad? yo creo que la gran llamada es confiar confiar ¿en quién? en el dominicano en el dominicano que a pesar de todos los avatares que hemos vivido contra muchas potencias y contra muchos nuestros gobiernos decirle que hay que confiar en los valores intrínsecos y en la conciencia ciudadana señor no solamente lo menor es el problema militar o sea los guardias o sea los guardias las respuestas de guardias que siguen viviendo en el inconsciente colectivo del dominicano hay que pensar en la defensa que todos debemos ejercer la defensa ciudadana ciudadana del ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos y que ama profundamente a su patria porque sabe que ha costado desde el principio de los albores de la dominicanidad ha costado mucho sacrificio y mucha sangre confiar en este detalle y decirles en esa postura ciudadana fundamentalmente ciudadana confiar que nosotros en la carga de resentimiento histórico que existe sin dudablemente con Haití por la guerra dominico-haitiana que mucha gente piensa que eso fue un trabucazo hecho por el padre de la paz y al hombre de febrero que fue Ramón Matías Meya en la noche más alta de febrero pero resulta que eso contó en la realidad que contó más de 10 años de guerra 12 años de guerra 4 campañas militares y multitud de batallas donde se puso de manifiesto eso que yo estoy apelando ahora en la conducta ciudadana en la conducta ciudadana eso que logró que la dominicanidad siempre venciera siempre agredida agredida de otras formas antes y ahora también agredidas la respuesta ha sido siempre la victoria en este caso debe ser la victoria cívica yo digo muchas veces que hay que volver a Capotillo de forma reiterada pero no solamente volver a Capotillo en la guerra eso es un proceso superado ya que no se puede descartar el instrumento si es necesario eso es un apelativo de los pueblos antes de que se vaya a generar déjame concluir déjame concluir entonces es porque me dejan en el aire entonces hay que volver a Capotillo en esa actitud ciudadana hay que volver a Capotillo en la actitud ciudadana ¿sabes cómo? hay que volver a Capotillo hay que volver a Capotillo en la fábrica en el Conuco en la escuela en el cuartel en todos los ámbitos de la vida nacional de esa ciudadanía y para eso hay que estar consciente de sus derechos y consciente de sus deberes y también hay que estar consciente que el interés primero el interés primero que ha demostrado el presidente Fernández en este caso con sus últimas declaraciones el interés primero el interés nacional el interés que nos compromete a todos a todos y saber que nosotros no tenemos tres sitios que este rincón del mediodía que nos ha tocado y que el dominicano se ha aferrado con uñas y dientes a esa territorialidad que es la patria y la patria es un pedazo de suelo defendido y como dice han dicho por ahí y yo estoy muy de acuerdo sin más argumentos retórico y literatura la patria se defiende y punto general con el antidominicanismo que se pone de manifiesto en Haití con la presencia y expresiones del señor Josep se le agrega un elemento también eh distorsionante y es la llegada a Haití de y esa gente está tratando de explotar el antidominicanismo con el propósito de proyectarse políticamente hacia puestos importantes del estado haitiano alcanzar la presidencia que augura con su experiencia el el destino inmediato con relación a esos dos individuos lo primero que hay que categorizar al señor Josep como un enemigo de la república dominicana es más una vez salió quemando una bandera dominicana y yo le advertí hace unos años al señor Josep que tuviera cuidado con quemar esa bandera pues se le pueden quemar los dedos ¿verdad? pensando en el temperamento de los defensores de la dominicanidad y entonces el caso de Philip es un caso interesante porque a la gente se le olvidó que Guy Philip que no era uno de estas bandas no, no sino que era un guerrillero había seis grupos guerrilleros pasó lo mismo cuando la intervención norteamericana ¿qué pasó? que trataron de buscar el santuario el santuario para no solamente para sobrevivir sino para protegerse aquí y operar allá como ha pasado en otras ocasiones en la historia dominico-huitiana sin embargo a la gente se ha perdido que Philip fue hecho preso aquí fue hecho preso junto con otros comandantes de banda otros compañeros y fueron desarmados y tuvieron un tiempo considerable preso en la secretaría de las fuerzas armadas hasta que a la comunidad internacional como debía de ser entonces se llevó esos individuos que el señor Giffel parece que tuvo un largo tiempo preso y ahora resulta que llega ahí en este contexto eso no puede ser ninguna condicional es porque yo te digo una cosa y para tranquilidad del pueblo dominicano que yo pienso que no se va a resolver de otra manera que no sea por las vías establecidas después de la medida del presidente fundamentalmente disuasorias yo quiero establecerte que en este caso yo siempre he dicho como dominicano no como ex militar no como militar yo no temo ni odio y tú sabes por qué yo estoy confiado porque conozco el temperamento del dominicano el dominicano es un ser tolerante el dominicano aguanta de todo pero a mí me enseñaron desde yo vengo del Cibao que eso es a tu día a tu día porque cuando el dominicano del Cibao o de cualquier sitio dice IEMA ahí se ponen las moras caras y entonces yo pienso que ese es uno de los deberes y que justifica las medidas del gobierno ¿sabes por qué? porque hay que evitar que lleguemos al IEMA porque como decía Shakespeare en su tragedia Julio César una de mis preferidas cuando se sueltan los perros de la guerra no hay quien lo amarre entonces una de las fundamentalmente de las en un momento de sumo peligro en otros órdenes se ha hablado también mucho con pertinencia el problema geoestratégico el problema el problema geopolítico que no es ajeno a eso entonces una de las de los fundamentos del gobierno es evitar que lleguemos a ese punto de gravedad ¿cómo? muy fácil cumpliendo la ley y haciéndola cumplir eso parece simplista pero eso marca en su contexto la realidad de la solución del problema simplemente gracias general Soto Jiménez tenemos que hacer otro nuevo encuentro en estos días usted sabe que este canal es un medio suyo también porque se quedan muchos temas para seguir abordando y educando sobre todo al pueblo dominicano y esa gran diáspora que nos ve cada día tener la oportunidad de tener a un intelectual de su dimensión un historiador un hombre de estado para nosotros es un gran placer general placer inmenso bueno el placer es mío y recuérdense si me invitan vengo eso si me invitan vengo como decía alguien por ahí que ustedes conocen si me tocan bailo yo estuvimos conversando con José Miguel Soto Jiménez miembro de la elección central de la fuerza del pueblo hombre de estado y un hombre que tiene un discurso realmente nacionalista dispuesto a defender los más sacros intereses de la nación dominicana y nosotros le acompañaremos gracias amigas y amigos por permanecer con nosotros continúen con su mundo con el pueblo con la mejor parrilla de programa que tiene multimedia en su mundo después de escuchar una pieza una pieza como esa con el general Soto Jiménez la opinión de un gran intelectual y como bien tú decías un hombre de estado quisiéramos también poner que el señor director nos presente algunas de las opiniones y pequeños materiales y videos que nos mandan nuestros televidentes para que también escuchemos lo que ellos piensan ¿qué le parece? adelante señor director bueno es una situación complicada porque ya son dos países que tienen historia se sabe que tenemos historia y además de que los organismos internacionales siempre están viendo si nosotros hacemos algo en contra de van a hablar pero siempre hay que mantener la soberanía nacional el tema ya por ejemplo de lo que es el río la frontera y todo viene a raíz de muchas cosas aparte de eso entonces uno a veces se queda como sin mucha opinión y acercar el tema porque a veces tú dices no la solución de eso es que lo manden todo para allá que le pongan mano dura y que ¿cómo te explico? o sea pongan reglas y medidas toda nación tiene que tener un orden cualquier país del mundo que usted visite que usted vaya usted tiene que tener un orden migratorio si no se va ¿me entiende? usted tiene que tener una legalidad obligatoriamente eso es eso es inaudito este desorden que hay en el país este desorden que nosotros no sabemos nada ni tú ni yo el gobierno sabe más céntricamente sabe más del problema que está sucediendo es lo mejor es lo mejor que se puede hacer sí que hay que ponerse los pantalones con ese sistema de artis porque de verdad que está bien fuerte tratar de manejarlo de la mejor manera posible porque hay muchos riesgos tanto de aquel lado como de este lado invitarlo a que se sienten en la mesa del diálogo y de la mejor manera posible yo entiendo que las cosas estuvo muy bien muy bien por él nuestro presidente está muy empeñado en que esos problemas sean resueltos yo diría que había una cumbre de presidente para acompañado de los Estados Unidos que son los que tienen el control del hemisferio para tratar esos asuntos el don quiere que ya tengan que tengan los Estados Unidos y el tipo es un cumbre presidente lo único que en Haití es presidente ahí es un estado de facto y ya lo que hay en Haití o sea que el gran problema ahora es precisamente ese que no hay con quien hablar en Haití no hay un interlocutor válido en Haití incluso con la persona que se ha hablado según el presidente dice que no tienen el control que no pueden detenerlo porque no tienen ningún tipo de control en Haití entonces ya usted sabe caballero cambiando un poquito de tema y entrando a la política el partido revolucionario moderno y su comisión electoral ya ha anunciado que el proceso de hacer las encuestas para elegir a los que son precandidatos ahora que posteriormente serán candidatos entre ellos alcaldes diputados senadores ya está concluido en los próximos días o será quizá después de que hagan las primarias se dará a conocer quién han salido ganancioso de esas encuestas y hay sorpresas quiénes van a llorar para la playita son debo encuestas hay alguna que se va a ayudar con una botica hay ayudita la encuesta dice que es una miren la verdad de la mente ¿cómo le ha ido a Cholitín? a Cholitín le va a ir muy bien le va a ir muy bien va a tener que aspirar como diputado usted sabe quién te irá a llorar para la playita la muda ay 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 el que maneja el que el ministerio del rumbo son Pedro Galán y tú y yo asistente tú y Pedro Galán así que síguenos a presto de manera vertiginosa para que el candidato a senador por el distrito nacional por el partido revolucionario moderno sea Guillermo Moreno y Farideh Raful que anunció ella que era candidata ella pero usted no vio detrás a nadie estaba el papá y Tony Raful una autoridad una autoridad aquí Tony Raful histórico usted vio aparte de Ariste de Victoria ayer otro senador pero eso le va a decir pero algún miembro importante de de la dirección política y ejecutiva del PRM porque no estaba Paliza no estaba Carolina entonces usted entiende que vale por 10 minutos históricamente Tony Raful lo sacaron de la comisión ejecutiva a Tony Raful lo sustituyó Robertico no me digas la Fafa Tavera la Fafa Tavera no pero la Fafa Tavera la pusieron ya esa persona que sacaron lo pusieron en la comisión consultiva del partido y el boli también eso son eso son píldoras ah bueno pero están ahí comisión consultiva que se reúne para dicen que a veces todo proyecto a veces tiene dentro el síndrome hasta de su propia síndrome de su propia destrucción el PRM ha comenzado a actuar señores para irse destruyendo poco a poco porque hay una una práctica histórica de ellos de ese destripamiento tú me vas a decir a mí que Guillermo Moreno le puede aportar más al PRM que la propia Farid y la gente de la base porque eso le dale otro golpe más a sus propias bases porque Farid aunque le llame en la muda demostró ser una mujer bastante coherente cuando estaba en oposición y en sus inicios como senadora lo que se convirtió en una mujer obediente a la línea política del partido yo la mandé a callar en cierto modo a Farid no le ha fallado al partido a Farid le pasó como al mero el mero para de eso tener una llamadita vamos a ver de quién se trata y luego continuamos con el tema Farid ¿con quién hablamos y de dónde? su mundo con el pueblo buenas tardes todos ¿cómo han estado? muy bien buenas tardes ingeniero adelante le hablo el ingeniero de la vega muy preocupado cuéntame ingeniero sabes que me gustaría hacerle un llamado al medio ambiente ya que han sido un poco irresponsables con lo que es el cuidado del río Camus en la vega ya que existe mucha desorotación saqueo de arena del río y nuestro río que es nuestro pulmón en la vega que nos está secando ojalá que se llaman y que tomen carta en el asunto muchísimas gracias muchas gracias ingeniero ellos tomarán su trago a wiki se tomarán un té pero de carta en el asunto no van a tomar porque ellos están de parda totalmente pero una pregunta amigo usted que sabe más que yo de usted que es el subadministrador del rumor público dígame el PRM no entendió el mensaje cuando torpedearon de todas formas al senador por Santiago de los caballeros presidentes de la cámara que fue en más de una ocasión torpedeado internamente por sus compañeros del PRM Eduardo Estrella van a ser los primos que hicieron Eduardo Estrella ahora van a traer Guillermo Moreno para que le pase lo mismo pero Guillermo no ha hablado de eso no no Guillermo no se habló hay un par de tuits de Guillermo diciendo de los paraísos fiscales y que hay que investigar el presidente él se habló en su momento hay silencio que son muy elocuentes la cuestión es que otro es que no ha hablado Junior Santos iba a ser el candidato de Alcarrizo te decía que Farid está como el mero nadando contra corriente entonces la realidad fue que criticó tantas cosas en los gobiernos del PLD ella llevaba razón en esos momentos en algunos temas cuando le tocó ya como senadora enfrentar esos temas perdonando la redundancia de su propio gobierno de su propio compañero guardó silencio por disciplina partidaria por disciplina partidaria pero entonces la gente vio que tenía una dicotomía en el discurso que era sigún y eso naturalmente le ha enajenado la base de su tentación de apoyo electoral que tenía en el distrito nacional y hasta Chochueca le gana a Farid Chochueca lo llevan como candidato y se la lleva porque la gente se cansó y el discurso le develó que realmente todo lo que decía del PLD eran por posiciones políticas pero que no había interés no había sinceridad porque usted tiene que ser coherente en el discurso dentro y fuera no es con violín ni con guitarras le suma a Guillermo Moreno más al PRM y para mantener su tranquilidad como partido que Faride no Guillermo Moreno sería un enganchado y yo creo que sería el golpearse los pies no golpearse los pies ahora su pregunta la pregunta es y ustedes me pueden iluminar se le va a conceder a Guillermo Moreno todo lo que él pidió porque fue una fue una ¿cuál es él? ¿cuál es él? ¿cuál es él? ¿recuerdan la historia? no pero hay que hacer un chismano solamente presidencia del senado siendo una vicepresidente como viene siendo Leónel Fernández presidente designó a Guillermo Moreno como procurador fiscal del distrito nacional entonces sin el permiso del presidente Leónel Fernández él fue a investigar y supuestamente dedicó a coger preso a Balaguer sin el permiso de después de haber sido funcionario de Balaguer esos esos que tenía Balaguer ven entra ven llega le dieron una carrera que le soltaron la maquinita de escribir porque la llevó la maquinita de escribir cuando eso no había en todas máquinas modernas y le dio la cabeza por allá por la feria ganadera párate para que pelee porque el tema es que por ejemplo él fue funcionario de Balaguer y luego persiguió a Balaguer fue funcionario de Leónel y luego persiguió a Leónel o sea porque es así no creo que o sea hay gente que le lucen a ciertos pasos pero a Guillermo Moreno a un hombre al que yo respeto mucho un gran pensador a usted le respeto si yo respeto a Guillermo Moreno porque ha sido bastante coherente con su partido tiene un equipo a nivel nacional se ha mantenido ahí luchando para tener el 1 o el 2% lo que sea entonces se le vería como Félix en este momento tenemos una llamadita vamos a ver por favor no le luces adelante buenas buenas si buenas si buenas si buenas si buenas si bien para adelante y quien le dijo a ustedes que Guillermo va a ser candidato del PRM ay usted tiene alguna información adelante ese minuto rumbo al público Guillermo Moreno no le ganan a los pinchos eso es mucho decir como que a los pinchos los pinchos están convirtiendo internamente ahí porque los pinchos no son 3 no pasan de 3 no tiene un grupo Guillermo Moreno sacó mil y pico votos en el 20 y el pupilo de Horacio sacó 23 mil votos a la presidencia y a la y a la y a la y un alumno saca 23 mil votos pero tiene que retirarse a la playita pública ¿dónde que va? no loco ustedes ay no no lo traigo pero sobre todo hablando de coherencia Antonio hablando de coherencia el primero que criticó al presidente actual con el dinero que tiene en Paraíso Fiscal y los Panamá fue Guillermo Moreno va a tener que tragarse esa circuncia y callarse no Jorge Ramos después de investigación de esa cosa y no va a ser candidato y no va a volver para él entonces aceptarle a un gobierno donde su candidato principal tiene dinero guardado en los Panamá que son legales pero otro dice que puede ser dinero de cualquier origen que al no tener como guardarlo en territorio dominicano en este caso de Luis Abinader supuestamente alegadamente tiene toda la facultad de poder entrar en esos paraísos fiscales y por ahí no hay muchas preguntas y que él pidió que a la procuraduría que lo investigara o sea no estamos hablando que simplemente lo mencionó no no él le dijo a la procuraduría que investigara a ese funcionario especialmente al presidente busquen el tweet es un daño que está por hacer a Guillermo Moreno recuerden el tweet pero mire se acepta eso como le han hecho daño a la figura de Faride a Faride a esa muchacha le ha hecho daño su propio compañero del PR no no su propia palabra no 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 sus propios compañeros porque ahora para ello con graciarse por otro lado con los numeritos que tengan o no le están dando una espalda a una mujer joven con muchas capacidades y si la midiéramos si midiéramos a esta mujer con la hija de Hipólito Mejía esta mujer tiene más capacidades políticas porque Carolina entró por ser la hija de Hipólito dejate de esposa ayúdenme ahí es que no se iba limpio Faride Faride limpio no se iba yo yo hago más red Faride es más política que Carolina va muy bien va muy bien va muy bien va muy bien para que quepa para que quepa aquí no porque la regla va bueno Faride tiene más política más política más política más política y con mejor acervo político histórico familiar el doctor leónel 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 aclarar detalles del acuerdo firmado en el 2021 sobre el río masacre dice la nota rápidamente el presidente leónel fernández calificó este miércoles como una provocación contra la república dominicana la construcción de un canal en Haití para desviar las aguas del río masacre afluente compartido por las dos naciones entiende que la situación amerita actuar con firmeza y eterno su total rechazo a que a la construcción de ese canal continúe fernández presidente y candidato presidencial del partido fuerza del pueblo para las elecciones del 2024 también exigió al gobierno aclarar los detalles del acuerdo arribado en el 2021 entre los cancilleres de ambos países sobre el tema claro porque lo que pasa es que se ha dicho de todo se ha dicho de todo y se dice que él lo había firmado ese acuerdo y que ahora está regulando entonces el presidente Abinatel tenía conocimiento de eso entonces hay que ver hay que ver lo que hay que ver primero es que se acordó en ese momento verdad que sí que se aclare como señala el presidente Fernández a que acuerdo fue que se llegó en el 21 para nosotros empezar a hablar y no irnos con el amague dame otro rumor pero aparte de rumor yo quiero otro rumor que me digan y qué pasó con toda la maquinaria que se llevó hacia la frontera los tractores las retroexcavadoras todos los camiones de guardia etcétera con cuál fue la intención fue el paseo la mayoría no pasaron en Santiago por parte de gasolina el bulto fue el bulto el bulto porque se le saca fotos y se le dio fotos y que la gente ve que bueno se va a accionar porque desde que un aparato de eso penetra el territorio ya es una invasión yo dije bueno se tapó el muro se tapó el canal eso se le hizo una imagen de manera subliminal pero oiga jóvenes aparte del pollo plátano papa huevo y azúcar también ha subido la yautía a cien a cien a cien a cien yo compré yautía blanca yautía amarilla y el ñame la yautía coco a cien el coco la yautía coco a cien yo la compré oh maria santísima yo la compré a cien es verdad una guaguita pasó por casi cien pesos la libre yautía y esto no es invento de oposición a cien ah pero venga acá si si me engañan entonces a cien la coca yo compré el ñame a cien 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 callón general callón general 300 pesos tres libras cuidado si era otro tipo de coca hay un videito por ahí si háblame de ese rumor porque se ha rumorado que es que la fórmula Omar senador Domingo Contreras alcalde por el distrito que se había dicho que no que apareció Rafael Paz por allí parece que se están poniendo de acuerdo es verdad y en Santiago y en Santiago ya se amarró también Santiago también no ya ahí está ahora entonces yo soy Farine y le renuncio a no aspirar porque y a Guillermo y que dejen a Guillermo que pase vergüenza porque esa fórmula es indeterminable y yo te tengo una pregunta en el minuto que queda y por qué nada más se ha prohibido que sea candidata por estar involucrado en acciones de lavado de activos provenientes de narcotráfico a la señora Pilarte y aquí en el distrito no se ha hecho nada con algún otro precandidato que estaban déjame yo ver los mensajes que están aquí no 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 déjame un mensaje que quede no no responde usted responde usted yo ratifico que Farine es la mejor candidata no no pero que yo suelo la pregunta es por qué a Amalia Pilarte se le suspende su candidatura dentro del PRM por estar involucrada en lavado de activos provenientes del narcotráfico y aquí en el distrito hay un acuerdo vamos con este video que van a operar en la calle Su Mundo TV